Guardia Nocturna El cadáver de un hombre en avanzado estado de descomposición fue localizado en el interior de una vivienda de la colonia Valle de Tejeda en el municipio de Tlacomulco de Zúñiga la tarde de este sábado 19 de febrero del presente año. El inquietante hecho se registró al cruce de las calles Matamoros y Ecuador. Trasciende de manera preliminar que la moradora de la vivienda habría llegado hasta su domicilio y se habría percatado que la puerta principal se encontraba forzada. Tras ingresar a la vivienda localizó abundante líquido hemático y el cuerpo con varios días de evolución cadavérica de un hombre en la sala de su casa. Al arribo de las autoridades confirmaron la veracidad del reporte. Sin embargo, la mujer en una primera instancia refirió no conocer a la víctima aunque de manera extraoficial se presume que después habría asegurado que se trataba de su pareja sentimental. La escena del crimen fue debidamente resguardada por los uniformados y la cadena de custodia a la espera de agentes de la Fiscalía del Estado de Jalisco y personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para realizar las investigaciones correspondientes en este inquietante crimen y trasladar el cadáver al anfiteatro de la morgue metropolitana. Reportó Fernando Núñez. El policiero express de Guardia Nocturna se transmitirá de lunes a sábado. ¡No te lo pierdas!